29 de febrero y 1 de marzo, Mega XP, la expo de juegos de mesa en Expo Reforma. Héctor, además de que va a haber torneos, juegos de cartas, invitados especiales, también va a estar hielo. ¡Claro! Es algo súper padre, ya lo ha estado con nosotros desde la primera edición. Y en esa tercera edición se ha lucido. Viene con nosotros con manteres largos y ha puesto muchísimas cosas. Las cuales los asistentes van a poder tener acceso. Esto va a ser como en un inicio, exclusivo para Mega XP. Y a finales de año es cuando podrán adquirir este tipo de cosas también en sus tiendas especializadas. ¡Wow! Juego amigos, vamos a tener exclusivas durante el año. Y bueno, para los juego amigos que no saben un tanto sobre hielo, hielo tiene juegos de mesa maravillosos como este que se llama Kanagawa. Pero uno de los más conocidos, King of Tokyo. Y si no lo conocen, pueden ir a nuestras cápsulas donde hemos jugado King of Tokyo. Es maravilloso, es súper divertido y para toda la familia. Y ahora estoy viendo... Bueno, empezamos con King of Tokyo, ¿te parece bien? Sí. Estoy viendo que va a haber dos exclusivas por... ¿lo podemos llamar como exclusivas? Claro. Ok, no sé por cuál empezar, pero esta edición especial de dados de King of Tokyo para México. Como pueden ver, es verde, blanco y rojo esta edición. Y está padrísimo porque me estabas contando que la idea es traer muchas más cosas y adaptarlas mucho más a México. Queremos, y esto lo practicamos con hielo, fueron muy accesibles en poder crear muchas cosas que se sientan hechas para nosotros. Entonces, usualmente en King of Tokyo tú tienes tus seis dados negros con verde, pero si estás como cansado de la monotonía, bueno, pues puedes jugar algo muy patriota, ¿no? Y, bueno, estamos muy felices de poder como hacer esto, esto lo vas a poder como conseguir ciertas pequeños torneos de King of Tokyo que estarán en el stand de hielo. Maravilloso. Y, bueno, esto a mí me fascinó. Ya, ya quiero. Es lo mejor. Es la cosa que más nos ha impactado. Creo que es súper bonito. Súper mexicano, ¿no? Es una visión, digamos, de Quetzalcóatl. Y aquí tenemos, bueno, los puntos del monstruo. Para los que ya lo han jugado saben perfectamente de qué hablo. Pero como pueden ver en el arte, no solo es Quetzalcóatl, es Quetzalcóatl rompiendo el ángel de la independencia. Claro, esto, en el momento en el cual fuimos y nos pusimos en contacto con hielo, tuvimos la oportunidad de aventar un poquito de ideas. Y la idea de tener un monstruo que fuera representativo de México era... Y comenzamos a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué monstruo quisieras? Chupacabas, ¿no? ¿Qué monstruo mexicano se te viene a la mente? Y luego pensamos, un ajolote gigante. ¡Guau! Pero creo que nada es más como definitivo para esto. Y que además se puede llevar bien con el resto de los monstruos de King of Tokio. Claro. Que nuestra serpiente alada, ¿no? Quetzalcóatl. Sí, sí, porque además la encontramos no solo en una cultura, ¿no? Que la maya es como de las más famosas, sino que aparece también en los registros de la Azteca con otros nombres y así. Entonces, bueno, la serpiente emplumada ya la da. Qué mejor que representando México en King of Tokio. Y también me encuentro esta tarjeta de King of Tokio que se ve un poco más oscura. Lo que va a pasar es que esta tarjeta la puedes agregar a tu King of Tokio, pero es un preview de una versión de King of Tokio edición limitada que se va a llamar King of Tokio Dark. Esto va a salir a mediados de año y esto es solamente un preview. Una cosa, rapidísimo, antes de movernos un poquito, es que el artista de King of del Quetzalcóatl es mexicano y va a estar en el XP. Por si lo logras ganar, puedes ir y pueden firmar tu monstruo. ¡Guau! Eso está increíble. ¡Ay, maravilloso! Bueno, pasemos ahora a esto, porque el tablero está padrísimo, Downforce. Downforce es un juego de intentar hacer que tu pequeño cochecito gane. Ok, carreras de autos. Con algunas cartas, pero tú siempre le vas ayudando a todas las demás. Y, bueno, en general el juego es como muy divertido. Además, tú tienes que ir como intentando ver quién más va a quedar en segundo lugar, en tercero y vas apostando puntos, ¿no? Entonces, es muy interesante la dinámica del juego, pero lo importante aquí es que si tú juegas la demostración y eres el ganador, vas a poder tener acceso a este ítem especial que hace que tu Downforce deje de ser en 2D y ahora tengas un... ¡Súper podio! Un podio para poder poner quién es el coche ganador, ¿no? ¡Guau! Bueno, son cosas a las que puedes tener acceso en el stand de hielo. ¡Maravilloso! Pues, bueno, juego amigos, no se olviden, acompáñennos en Expo Reforma en la Mega XP el 29 de febrero y 1 de marzo. Va a haber muchísimas cosas, pero van a poder tener acceso a esto particularmente que nuestros amigos de hielo tienen para ustedes. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, obviamente que compren sus boletos en preventa, vamos a poner el link en la parte de abajo, existe un descuento si lo compran ahí, lo cual está bastante bien. Y existen diferentes tipos de pase, existe el pase familiar, el pase pareja, el pase para los dos días y todo esto cada vez va teniendo como más descuento. Entonces, si logran entrar a la preventa antes, creo que puede ser un descuento bastante bueno. Sí, y no solo van a ir a ver cosas, sino que van a poder jugar con todo esto y saber realmente qué es lo que les gusta. Y bueno, si van con nosotros, nos pueden encontrar también por ahí, vamos a estar y podemos divertirnos juntos jugando algún juego de mesa o participando y ganando muchos tickets para después intercambiarlo por premios. Así que, juego amigos, ¡no se lo pierdan!